Jajaja Jajaja Ay wey le quieren patar chica Ali vamos, aqui vamos al despegar Si suelci A mi es que me cambien todo lo que hagan suelo a el Asi wey porque tu se lube Porque tu te lube Aguarte para alla Aguarte para alla Este esta aca toto Nuy va asi el pello Caio cortale ¿Qué? ¿Media? ¿Media? ¿La 1 o la 2? La 2 La 1 o la 2 Abrele Me voy a chiquear Me voy a chiquear ¿Con cuál cheque? El derecho Ibaru Me voy a chiquear Me voy a chiquear Esa panzota que es tuyo ¡Osana! ¡Ay! ¡Ay! ¿En quién ganó a él? ¿En quién ganó a él? ¡Buena! ¿Tú eres más malo? ¿Eres tu mamá carita? Te ganó un rabo 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 Come wey mientras Mira la vida wey ¡Mamaste! 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 ¿Quién era donde lloraste? ¡Mamaste! 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 ¡Que perro cheque! ¡Mamaste! No, hombre, ¿qué me ocurre? Caca cabrón que usted me esta yendo, wey No mames, wey Se lo consicione enojar wey, no mames Ya es el culo No le puedes estar bien hecho wey No, si es lo menor me engajiné wey No, le voy a hacer llorar wey Nos dos mamones y ya wey Ay, a la vez, se vi un cabrón eso wey Es por disipios wey Que pedo wey Ay wey, ya se preguntaron wey Mames wey El día se los enseñaron wey Mames ¿Quién te enseño a esto wey? Quien te enseño a ser dorado a los momos wey Ahorita arday wey Mames, yo tenia Páñico de esa peli Que le haces para la pata arriba wey Ahorita Ahorita Me dejas para el otro Corte de la pata arriba Corte de la pata arriba Corte de la pata arriba Ahorita Alta Te quiero jugar a ti wey Sinceramente No mames Ponte la boquina por favor Me de la dos o esta bueno? Mira! Mira! Eso! Mira! Paso en la iglesia Mira! 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 Estas bien wey! Paque se lo esconde? No te llena wey! No te llena wey! No te llena wey! No te llena wey! Porque en vez falla wey! Uh!